No opiné en la espalda fue por confiar Mamá no está, Diosito se la llevo ya Me vi solito contra el mundo y tuve que actuar El pasado me persigue como el gato al ratón Ya estuve solo en la calle durmiendo en un cartón Ya vi pasar a los reyes ni trajeron carbón Pero el barrio me reclama y ahora viene la acción Para todos los que estuvieron regalaron amor Mis pecados no se lavan con jabón Yo vuelo solito mami no hace falta el avión Me vendieron tantas veces ya conozco la traición Desde que era pequeñito por mi siente atracción Porque no conozco nada más que la decepción No puedo cambiarlo todo ya no hay recesión Pero voy a escapar de ello como el chapo en prisión Porque ya lo veo claro no falla la visión Y que el karma me persigue porque fui un cabrón Y no sé por qué lo hice y no tengo razón Pero este guardeo el secreto es como si fuese un mazón Estoy soñando lloran con los bolsillos llenos de pelusas Buscando flusma amor a lusa Tú ya sabes cómo son las cosas Mi sendero más espinas que el rosa Ando más en malas lenguas que de boca en boca Con putas macas locas Pero si buscas te equivocas Cada uno con lo que toca Socos Va pa' ma trupa Mírame estoy al otro lado del charco Renegando como el chapo Esperando que esta vez la suerte se esté de mi lado Con el cuerpo helado Luchando pa' no ser un fracasado Vamos a apostar todo a los dados You know mama Vamos a apostar todo a los dados DIN Misses Me 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 ¡Gracias!